Amfibio es algo, un barco, lo que sea, que sirve para andar en tierra y en el agua. Algo que anda en el agua, algo que va sobre el agua. Bueno, yo soy muy tibio, no soy porque al agua le tengo pánico, así que... No, me baño, no me baño, pero... Bueno, no ando en el agua, pero ando navegando todo el día entre los autos, navegando y llevo gente arriba. Siempre voy por arriba del agua. Amfibio es una cosa, un ambidiestro, vendría a ser así. Y se me hace que ando en una lancha navegando por, bueno, por San Martín, por donde me toque andar. Amidiestro tampoco soy. En fin. Como si no la gente es mala y comenta. Te parece un poco a Fibio.